Más que nada venimos a dar servicio, a compartir con la gente, a vivir, no va a ser como para ellos la ayuda, sino para nosotros y para darnos cuenta de que hay más gente que necesita ayuda y que nosotros con nuestro esfuerzo, nuestra ayuda, nuestra alegría podemos dar algo. Veo en los jóvenes esa sensibilidad que se les está despertando, ese interés por los chicos, no con discapacidad, sino con capacidades especiales. Porque es una institución que nos damos cuenta que no es como dinero y terapia, sino que es porque les nace, entonces queremos aprender de eso para nosotros transmitirlo y el día que nosotros le damos a la sociedad para hacerlo.